Definitivamente ya llegamos hasta el borde de planta urbana con lo que fue la limpieza del canal principal de desagüe que tiene la ciudad que es el canal de la Cruz como se conoce que es la continuación de calle 25 de Mayo hacia el este y estamos justamente acá en la zona de descarga de los ventubados Beyerzog y 25 de Mayo y bueno, es un canal que tiene este camino y este canal tiene 3 kilómetros y medio de extensión y lo que se hizo es con una maquinaria del Comité de Cuenca que es una excavadora de profundidad con oruga se fue excavando, limpiando, volviendo a rehacer los taludes del canal a una profundidad que está cercana a los 6 metros así que se lo ha limpiado, se ha ensanchado la sección y bueno, como se ve, se ha quedado libre, despejado de todo lo que son brotes residuos, todo lo que va quedando nosotros hay que agradecer al Comité que pudimos tener desde este año esta máquina que ya la tenemos que devolver lamentablemente porque no tenemos maquinaria para poder hacer este tipo de trabajo y bueno, ahora está haciendo un trabajo complementario esta máquina en uno de los caminos que es el 30, que es tributario también de este canal y que también recibe todo el agua que viene por Beyerzog y Almafuerte de manera tal que el agua tenga un paso libre y siempre se asegure la velocidad de escurrimiento Intendente, ¿cuándo comenzaron los trabajos? Estos trabajos comenzamos ya por febrero que empezó a llegar la máquina y siempre tuvimos las dificultades climáticas que obligaban a posteriori los trabajos la lluvia es intensa, cuando llueve allá por abril teníamos la mitad del trabajo hecho así que una lástima no haber llegado en ese momento si no hubiesen respondido mucho mejor todavía los desagües pero bueno, ya llegamos acá así que se hacen dos trabajos y bueno, tendremos que la máquina del Comité devolverla pero la verdad que ha hecho un trabajo impecable con mucha habilidad y muy útil, es necesario estos canales tenemos que tratar de tenerlos siempre limpios todo el año pero dependemos también de conseguir la máquina Bueno, la máquina del Comité de Cuenca, si en cuanto al trabajo fueron empleados del municipio, ¿quiénes lo realizaron? No, no, la máquina tiene su personal especializado que la maneja y que depende del Comité de Cuenca y bueno, que hace estos trabajos que también hay que consultarlos con el Comité para que se autoricen porque estamos trabajando siempre dentro de la Cuenca y dentro del Distrito Rural Intendente, entonces ahora se están haciendo también trabajos en el camino número 30 y después se devuelve la máquina Después la máquina vuelve y la volveremos a pedir y bueno, esperemos que podamos tenerla limpio Este trabajo hay asegurado un buen tiempo de vida útil por decirlo así, hasta que el canal vuelva a tapar, vuelva a ceder porque la erosión de la misma agua lo va desmoronando nuevamente pero bueno, tiene una vida útil muy interesante que nos va a ayudar ante cualquier problema, ante lluvias intensas y bueno, ustedes lo pueden ver realmente que queda de dimensiones y de proporciones sobre todo por el ensanchamiento de la sección o sea que esto nos asegura mayor velocidad de escurrimiento de las aguas que de las lluvias en planta urbana ¿Se hizo en este canal porque es el principal? Este es el canal principal que recibe todas las aguas de todos los entubados de planta urbana todos confluyen hacia este punto aguas abajo entonces este es el que recibe todo entonces del nivel que tiene este canal usted va viendo la velocidad que va a tener el escurrimiento en planta urbana así que todo es casi, yo diría que el 90% del buen funcionamiento de los desagües depende del canal